La Policía de Seguridad y Defensa con un gran número de uniformados se encuentra activa en los municipios de Córdoba que limitan con Antioquia para evitar la penetración del Ejército de Liberación Nacional ELN durante la época electoral, según información suministrada por el comandante de la Policía de Córdoba, Coronel John Freddy Suárez. Bueno, nosotros siempre sostenemos una política de seguridad y defensa de instalaciones del personal uniformado, la Policía Nacional y nosotros diariamente, a través de nuestros comunicados oficiales, de nuestras conferencias con nuestro personal uniformado, estamos impartiendo instrucciones precisamente para evitar cualquier tipo de afectación a la integridad de nuestros policías. La interrogante surge de la revelación del alto oficial, quien confirmó que a la fecha han recibido las denuncias de cinco candidatos a alcaldías y consejos de la región ganadera, que han alertado sobre amenazas para que desistan de sus aspiraciones políticas. Una de ellas es la alerta pública que hizo el candidato a la Alcaldía de Puerto Libertador, Ramón Rubio Durango, a quien le dejaron en su casa una carta con un mensaje intimidatorio y dos proyectiles. El caso es materia de investigación.